Hola que tal gente youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión os traigo la solución a la plantilla de un sobre con un jugador de más de 83 garantizado, vale alrededor de 10.000 monedas, esta es la manera más barata que hay de hacerlo, pero de igual manera yo siempre recomiendo buscar a los jugadores que tengan en el club y tratar de utilizarlos gente, porque en este tipo de SBC es cuando pueden mejorar sus cartas, por ejemplo si hay muchos 82, 81 y 83, nos pueden ir dando aquí para sacar medias más altas, que es lo que yo suelo hacer con estos SBCs, y más porque esto no está confirmado ni mucho menos, pero se rumorea que va a salir un SBC de IFA asegurado, así que hay que esperar, en portería con Sigly, 750 en Xbox, 1500 en Play, eso es lo que se dice, yo espero que salga porque esta semana hay un equipo bastante bueno, así que espero que salga, Andrada, 550 en Xbox, 700 en Play, defensa central Crackno, vamos a buscarlo a Crackno, Crackno, 700 en Xbox, 950 en Play, primer central Wagle, vamos a buscar a Wagle, media 80, por ejemplo este Wagle, pueden poder cualquier MSD que tengan media 80 también en su club, Wagle, 700 en Xbox, 500 en Play, Armani, es el lateral por izquierda, media 80 también, Armani, aquí está Franco Armani, 650 en Xbox, 500 en Play, está Armani, vamos al medio campo, que es la parte pues por decirlo de alguna manera la más cara del equipo, tenemos a Carlos Vela, en el extremo por derecha, Carlos Vela, 1500 monedas en ambas consolas, medio centros, el primero es Sammy Kedira, Sammy Kedira, medio 83, 1600 monedas en ambas consolas, Sammy Kedira, el siguiente jugador es Aaron Ramsey, vamos a buscar a Ramsey, Aaron Ramsey, 1600 en Xbox, 1500 en Play, ya les digo yo también que esos jugadores si los buscan empuja, los van a conseguir mucho más baratos gente, y se van a ahorrar bastantes monedas, Juan Mata, 1000 monedas en Xbox, 1100 en Play, el delantero centro, James Madison, en su carta, ojito, importante que sea su carta de 82, su upgrade, no vayan a confundirse y agarrar el 79 por error, es el de 82, vale 950 en ambas consolas, y el delantero centro, es Joseph Martínez de la MLS, Joseph Martínez, 700 en Xbox, 800 en Play, y con esto completamos la plantilla, como vemos no se ocupa cambios de posición ni de la alta gente, yo ya me hice un sobre, con algunos jugadores que tenía en el club, así que voy a ir a abrirlo, es como pues ya saben, un sobre de más media 83, eso asegura por lo menos que sea panel, así que vamos a ver si nos sale un caminante, un if, algo interesante de esta semana, también están los winter, no sé qué, que son cartas interesantes, espero que camine por lo menos, es un panel, pero igual pues me salió gratis prácticamente, MS Alemán, Kedira, uff, creo que es de los peorositos que me puede salir, mala suerte, no sé sobre, bastante mala suerte, de hecho es de lo peor que me podía salir, pero pues es cuestión de suerte probar, yo como les digo, les recomiendo a todos los jugadores que tengan en el club, y pues hasta el próximo video. Bueno, me hice otra mejora más con todos los jugadores que tenía en el club, ya que diría que me salió intransferible, así que vamos a abrirla para despedirnos, ya saben, síganme en Twitter que está en la descripción, van a ir a buscarme en Twitch como BizGuard, con este sobre me despido, vamos a ver si nos toca, esta vez sí un caminante, espero, y ya no nos toca uno de 83, bueno, no es caminante, por lo menos espero ser uno de 85, que no sea Henderson, bueno, es Pickford, creo que Pickford no lo tengo, así que por lo menos es un jugador que lo puedo guardar, o para tratar de hacer otro de las mejoras, así que hasta aquí me despido y hasta el próximo video, bastante mala suerte que tuve yo en los sobres, pero pues al fin y al cabo todo suerte.